La idea que ha recorrido ayer fue la otra para mí gran noticia, sacando de Trump, lo de la mujer que tuvo que tener al bebé en el piso. Sí. ¿Alguien lo habrán visto ya? Sí. ¿No? Sí. Yo conocí un caso hace muchos años de una chica que fue a la maternidad sardá a tener una madre soltera y una de las parteras le dijo a una de las enfermeras quedate sentada en la mesa, quedate sentada en la silla. Mira, bien que lo disfrutaste, bancátela. Logramos después que a esa persona la corrian del lugar que estaba trabajando. ¿Explicaciones oficiales? Mirá, ella llega a las 8 de la mañana al hospital Santoviani de Liniers después de haber padecido 4 horas de contracciones. Llega desesperada, le avisa a la persona administrativa que la recibe necesito dar a luz en forma urgente porque se me escapa el bebé. Y la persona, lejos de comprender la situación, le dice señora, vaya, siéntese, espere porque hay mucha gente antes que usted para ser atendida. En el momento en el cual el resto de la gente en la sala de espera se da cuenta que realmente la situación es irremediable y que la mujer necesitaba dar a luz fueron ellos quienes la asistieron. En ese momento llega el personal médico, se dieron cuenta del error que habían cometido pero ya era tarde. Ya era tarde, exactamente. Ese es el dato fundamental. Lo que cuentan los testigos, incluso Tommy, quien grabó ese video, es que golpeaban la puerta, exigían que salgan los médicos y al menos el personal administrativo por lo menos para que inicien el proceso de que ingrese a la internación previa al parto. Nadie respondió. Dijeron, tiene que esperar, saque número. Fueron las respuestas constantes que se le dieron. Y luego pasó esta situación. Pero es la versión también del hospital, la versión administrativa y la versión tal vez médica. No es oficial esto, pero ellos están todos con llave. Todas las puertas de los hospitales públicos están con llave porque un caso por día hay de médicos que son golpeados y enfermeras que son golpeadas con la escena esta de es una urgencia, es una urgencia y termina todo en un vandalismo. Entonces estamos ante una situación muy complicada. En este caso puntual, obviamente, esta mujer estaba diciendo la verdad y no fue asistida. Pero aparte llega con la panza. O sea, la verdad que vos llegás con la panza. Si tenés un mínimo de coherencia, de estudio médico, te das cuenta que esa mujer está a punto de dar a luz. Lo que pasa es que suele suceder eso en los hospitales porque están tan acostumbrados a ver ese tipo de situaciones que ya no es que corren así como locos. Y no pasa solo en los hospitales públicos, pasa en los sanatorios privados también. No podemos justificar aún así, de ninguna manera, se puede justificar la situación de estas características. No, yo no estoy justificando. Estoy diciendo lo que pasa porque me ha pasado, básicamente. No, pero digo, tomando lo que decía, entiendo la situación que se vive en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires e incluso el conurbano bonaerense en términos de inseguridad. Ahora, ¿no se puede justificar o al menos ni siquiera se puede...? Una mujer sola de nueve meses de embarazo con contracción representa un peligro de la seguridad de un hospital? Estamos todos locos. No, aparte, da luz sin ayuda de los médicos y sin las normas básicas de higiene. Pero no entiendo, hay una cosa que... No, bueno, a lo mejor les pasó que los engañaron con otra situación. Yo voy por el lado de Fernanda. Yo que no sabemos. Mayormente cuando vos llegás con contracciones se sabe que faltan todavía tres o cuatro horas. No es inmediato. Porque vos tomás como mamá tus precauciones. Las tres o cuatro horas las haces parada en una... Chicos, estamos hablando de gente especializada en darse cuenta, digamos. No hay camas para un parto. No hay camas, no hay lugar, no hay suficientes médicos. ¿Para un parto? No, por favor. Oscar Buendinovich es obstreta. Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está, doctor? Bien, muy bien. ¿Usted trabaja en un hospital público? Sí, en un hospital público, en el hospital Pena, que en este momento resulta ser una de las maternidades más modernas del ámbito de la capital federal. ¿Les pasó esto alguna vez? ¡Uf! ¿En el piso? Siempre. A ver, hay acá en la mesa de ustedes gente que opina y que nunca han pasado por las situaciones que pasamos nosotros diariamente. A ver, ¿un parto que se hace en un tren tiene las mismas condiciones de higiene? ¿Un parto que se hace en domicilio tiene las mismas condiciones de higiene? ¿Saben ustedes la cantidad de partos que se hacen en las camas de los hospitales, en la cama de los sanatorios, y que la paciente desencadena el trabajo del parto rápidamente y en ese momento se produce el parto? Doctor, rápidamente. Hay que hablar con fundamento. Yo comprendo que usted tiene que politizar por una situación límite como es esta. Doctor, ¿me deja decir algo? Pero cuidado, hay que interiorizarse y saber lo que está pasando en el ámbito de los hospitales. Doctor, ¿me deja decir algo? Sí, lo escucho. Gracias, doctor, gracias. Usted es obstreta, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo fui padre tres veces y estuve presente en los tres partos. Ayúdeme, ¿cuatro horas de trabajo de parto es algo repentino? ¿Cuatro horas de trabajo de parto? Pero fíjese usted que ha sido padre, el tamaño de la criatura esa, que es un tamaño más chico, eso es un pretérmino, eso no es una persona, es un bebito de término de tres kilos y pico, es un bebito de dos kilos y algo, dos kilos doscientos. Así que el trabajo de parto se puede desencadenar en cualquier momento. Pero acá no se dice... No, pero doctor, el trabajo de parto no se desencadenó en cualquier momento. ¿Y qué va la tactora, paciente? ¿Y para eso es que... ¿Sabe la realidad de esto? Cuando una mujer... Pero doctor, cuando una mujer tiene contracciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Irse a una berbería? Yo tengo 40 años de obstetra. ¿Usted me puede discutir a mí? Porque tengo tres hijos. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sabe por qué le podemos...? No, doctor, ¿me va a dejar hablar? Doctor, doctor, ¿va a escuchar o va a hablar usted todo el tiempo para que no a todo el mundo? Doctor, ¿va a agredir a todo el mundo o va a escuchar? Usted entra en forma agresiva al aire, doctor. ¿Usted puede escuchar un segundo? Si no le molesta... Yo lo escucho. Gracias, muy amable, doctor. Entonces, la recomendación para todas las mujeres que no tienen recursos con 8, 9 y 7 meses de embarazos que vayan a una berbería. Eso dice usted. No, no dijo eso. No, pero usted, señor Dogman, ¿usted quiere discutir conmigo o quiere dialogar conmigo? No, el que entró agresivo desacreditando a todo el programa fue usted, doctor. Es verdad. No yo. Entonces, usted entró agresivo. No le estoy diciendo la cosa, amigo. ¿Usted quiere justificarlo? ¿A usted le parece bien lo que pasó en el Hospital Santoyani, doctor? ¿Sí o no? Mire, le puede pasar al Santoyani y le puede pasar al Hospital Santoyani. ¿Sí o no? ¿Le pareció bien? ¿A usted le pareció bien lo que pasó ayer? Pero no, no me parece bien. Ah, bueno, porque desde que entró a la ley lo justifica, doctor. Señor Dogman, usted tiene que ver que esto es una circunstancia que no necesariamente ocurre siempre. Discúlpeme, doctor. Usted acaba de decir discúlpeme que pasa siempre. Usted arranca el diólogo diciéndonos, desacreditándonos a todos nosotros. Exactamente. Diciéndonos que pasa siempre, doctor. Me cambia el discurso en un minuto. Doctor, lo que me parece que usted está olvidando, doctor, porque usted está planteando una situación en la cual parece que entró al hospital y automáticamente a los 15 minutos se da la situación del parto. Estuvo cuatro horas exigiendo que la atiendan y nadie la recibió. ¿Me escucha ahora? Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, mire, puede suceder que el hospital esté desbordado y que la paciente empiece con contracciones, que no tenga grandes dolores de trabajo de parto y que, como es un bebé pequeño, se desencadenó y se hizo el parto. Correcto. Ustedes tienen que saber que esto puede pasar. No siempre pasa. Esto es una circunstancia. Doctor, el que dijo que pasa siempre es usted. Doctor, usted fue el que dijo que pasa siempre, no nosotros. No fue este el caso. Y la infusión en las redes se entera. Pero esto puede suceder. A ver, doctor, para ponerle... El problema es la mujer que tuvo... Se equivocó la mujer en tener el bebé, ¿no? Para poner un marco a la... La mujer no tiene que haber tenido el bebé. Fabián, para ponerle un marco a esta situación. Estamos jodidos. Doctor, usted está queriendo decir que esto sucede varias veces, muchas veces. ¿Y por qué sucede? Falta de recursos, falta de médicos, falta de todos los elementos necesarios para poder tener un bebé en un hospital. No, no. Mire, lo que sucede es que los hospitales están desbordados en este momento. Justificamos todo. Muchísima gente que concurre que no damos abasto. Realmente no se da abasto. Ustedes tienen que ver que las guardias están desbordadas. Doctor, perdón. ¿Por qué no dan abasto? ¿Por qué no dan abasto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no dan abasto? Es un problema institucional, es un problema, digamos, que nos acompaña desde hace mucho tiempo y ahora más. Los hospitales de la capital reciben gran cantidad de pacientes del conurbano bolerense. Y no está mal, hay que atenderlos, pero no se puede atender a todos. Déjame tirar un último dato. Es imposible. A veces... Déjame tirar un último dato. Acá decían, está mal que tenga familia. No, no está mal. Lo que pasa es que no nos da... Cuando no hay camas, no hay camas. No hay camas y realmente no hay. A veces tenemos a las pacientes en camillas de transporte. Está bien, doctor. No, no, está bien. Doctor, doctor, con todo respeto no quiero seguir... Porque no es cansa las camas. Doctor, acá no estamos discutiendo un tema de presupuesto. La discusión es moral, doctor, no es de presupuesto. Con todo respeto le digo, si les molesta ser médicos, dedíquense a otra cosa. Doctor, buenos días. Gracias por habernos atendido. Oscar Wendenovich, hay un tema moral. Acá no hay un tema ni de presupuesto ni de nada. Nosotros en esta profesión, ingenieros, arquitectos, mecánicos, verduleros, fruteros, hay momentos en los cuales el sueldo que te pagan no alcanza y sin embargo el laburo se hace exactamente igual. Desde el tipo que va a cargar la bolsa de papas a las 4 de la mañana al director general de una empresa. No trabajás ni a reglamento ni en argumento es de que no había... No les importa. No les importó. Yo no estoy de acuerdo. No les calienta. No les calienta. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Acá es un tema moral. Si yo soy el jefe de obstetricia de un servicio, tengo el sistema diseñado para que cualquier mujer a partir del sexto o séptimo mes cuando ya es evidente un embarazo viene y me dice que tiene contracciones voy latiendo. No me jodan, por favor. Hay unas salitas que no tienen... ¿Que no tienen qué? ¿Que no tienen qué? ¿Que no tienen qué? ¿No tienen una cama para atender a esa mujer? Por favor, no justificamos el justificable. Las ciudades de Buenos Aires tienen absolutamente de todo. Que me digas que esto pasó en la Quiaca te lo creo. En la ciudad de Buenos Aires pasó. El presupuesto de sanitario es monumental. Esto es un desastre administrativo. Una decidia moral. No les importan los pacientes. No les calentamos nada. Total, te dicen no gano nada, no me pagan. ¿Qué hace la gente? Si lo que le faltaba agregar a este doctor es que el problema... Lo que le falta agregar es que me digan que la chica es negrita ya y que viene de alguna provincia o que es paraguaya. Faltó que me agreguen ese dato ya. No les importa. Le tiene en asco a los pacientes. No les importa. He investigado el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Y los hospitales están detonados. ¿Qué hacemos? Bueno, que tenemos una problemática. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos?